tele ingenieros continuamos con el ejercicio o el tutorial que veníamos realizando ya habíamos definido las combinaciones adicional a ellas con cree otra combinación que se llama super muerta donde agrupa la carga muerta y el peso propio es lo único distinto que he hecho entonces ya habíamos dicho que teníamos un sismo para medellín con esos parámetros grupo de uso 1 suelo tipo de entonces quiero explicar lo siguiente acá en los casos de carga para cada sismo hay que elegir la combinación modal y en la combinación direccional eso es muy importante hay tres tipos como los más utilizados el cqc el srs y el absoluto entonces la combinación modal la combinación modal la norma nsr específica que se deben incluir todos los modos de duración que incluyan significativo significativamente la respuesta dinámica una estructura cuando se da esto cuando se llega mínimamente al 90% de la masa participante de la estructura entonces para cada modo de duración tenemos asociado un periodo y ese periodo a su vez está relacionado con una aceleración entonces para cada periodo hay una aceleración entonces todo esto se debe combinar para una sola respuesta total digámoslo así entonces el primer método es el absoluto que dice el absoluto dice consiste en la suma directa de las respuestas modales es decir la suma de las fuerzas sísmicas de cada modo directamente entonces tenemos para el modo una respuesta para el modo otra respuesta y entonces como combina eso lo suma directamente esta combinación particularmente no me gusta porque pues es muy muy conservadora no no le importan los signos simplemente suma directamente la respuesta si esa es entonces es muy muy conservadora no no tiene una relación de un modo con el otro simplemente suma y ya está el otro método es el srs que corresponde a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados este método tampoco considera el signo de las respuestas entonces si un si el primer modo hacia allá y el otro hacia acá esto simplemente acá simplemente lo suma acá suma el cuadrado y le saca la raíz y ya está tampoco me gusta pero son válido son es algo que para nosotros como tele ingenieros no nos gusta el que nos gusta o el que nos parece más sensato para la combinación de modos ese es el cqc porque ésta sí considera la iteración de cada modo y lo reduce por un factor de correlación modal porque nos gusta porque ésta si tiene en cuenta el signo está así si un signo si un modo por un lado del otro va para el otro pues ella los entiende y lo relaciona esto y esta no necesariamente es muy conservadora esta pues dependerá de los modos pues y de los signos pero es más sensata para nosotros como tele ingenieros es la que más utilizamos y recomendamos utilizar pero ustedes pueden utilizar cualquiera de estas tres que es la más utilizada entonces volviendo acá la combinación o el método de combinación modal para nosotros el cqc pueden utilizar el cuadrático o el absoluto están ustedes les recuerdo que ser muy conservadores acá significa en fuerzas más grandes en esfuerzos más grandes en en mayor refuerzos en mayores rigideces entonces todo en cuestión de secciones más grandes una estructura más costosa listo entonces acá nos gusta el cqc pero para la combinación direccional también está el absoluto el cqc y el rc es que la combinación modal entonces la combinación modal dice que las estructuras deben diseñarse para la acción simultánea de las dos componentes sísmicas horizontales es decir a usted su estructura no le va a llegar simplemente en y o simplemente en x y ya y analizó así todo está muy bien no porque usted no sabe por dónde le va a llegar entonces lo más sensato es que usted cree una combinación para él para cada dirección y las conviene para que sea una respuesta simultánea a las dos porque vuelve digo usted no sabe por dónde le va a llegar el sismo entonces la primer el primer método es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados entonces esta es la que la norma digamos así menciona esta es la que nos gusta utilizar porque particularmente la norma lo 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 tiene en cuenta entonces es la raíz cuadrada entonces supone que las direcciones principales del estudio ahora una componente principal del sismo entonces tenemos las dos direcciones y acá tenemos como la combinación direccional el absoluto tiene en cuenta como como el 100% de uno más el 30% de la otra dirección y la combinación cuadrática también es muy muy acertada porque considera todas las posibles direcciones del componente sísmico horizontal junto con la relación de intensidades entre ellas o sea ella hace como un barrido radial y mira cuál es la peor combinación o cuál es el peor sentido de tu estructura y por ahí te lo analiza también es conservadora porque te está atacando lo más crítico que usted tiene pero también es muy valia particularmente nos gusta esta porque la norma habla de esta entonces volviendo acá acá nos gusta el cuadrático eso tanto para x como para y hay que elegir la combinación de cada modo y la combinación direccional listo entonces aclarado ese tema que lo tenemos pendiente le podemos dar ahora sí pues correr al programa que es importante entonces para un análisis modal primero determinar los periodos determinar los cortantes basales determinar las derivas y el análisis p delta entonces que dice la norma del periodo recordemos que estoy trabajando con la norma en sr10 de acá de colombia se lo pueden chequear si están en otro país que dice su norma y lo pueden ajustar entonces dice que el periodo acá dice el periodo no puede excederse su t sub a donde se sube es esto y el t sub a pues es esto cierto este tema de que no se puede excederse su t sub a ya lo voy a dar nuestra impresión de eso que pensamos de esto ya lo vamos a decir entonces este c sub t sub a se calcula muy fácil se subo es 1.35 menos 1.2 a sub b por f sub b que eso depende pues de la localización de su proyecto y el parámetro del suelo ya hemos dicho pues que para para medellín teníamos estos parámetros de a sub a sub b tipo de suelo tipo de y ya tenemos estos factores entonces yo con eso yo puedo calcular acá por acá mi c sub listo lo puedo calcular que es el t sub a es un parámetro c sub t por un alfa por un h a la alfa que es esto es el t pues dependerá si son pórticos en concreto pórticos en acero pórticos en acero con diagonales o sistema de muros como tenemos pórticos en concreto será punto cuarenta y siete ya habíamos dicho que nuestra altura de cada piso era 2.7 para un total de 8.1 y este alfa simplemente pues lo leemos la tabla entonces haciendo esto nos da que el c sub t sub a es de punto treinta y nueve punto treinta y nueve segundos entonces nos dice que en este periodo no puede ser eso entonces acá nos vamos para el periodo y leemos el periodo de nosotros acá en display en show table acá en análisis de resultados en los output estructurales leemos vamos a leer yo voy a seleccionar acá las reacciones en la base porque lo necesito y voy a leer entonces los periodos lo que necesitamos mirar y las masas participantes que también lo vamos a necesitar entonces le doy ok y busco acá los periodos entonces punto treinta y cuatro punto treinta y cuatro dos cierto entonces yo acá pongo mi periodo dinámico punto treinta y cuatro dos y veo que mi periodo no supera ese ese periodo que me dice la norma no lo supera entonces está bien poder poder diseñar con ese ahora vamos a ver el ajuste de los resultados que nos dice la norma de los ajustes de los resultados entonces vamos a recordar entonces hasta acá dijimos que ya determinamos el periodo si este periodo me excede sesu tesu a entonces tengo que diseñar con sesu tesu a si no me lo excede entonces puedo diseñar con ese listo ahora tengo que hacer un ajuste de los resultados que es un ajuste de los resultados es comparar este cortante dinámico con el cortante dinámico del programa este es el estático hay que compararlo con el dinámico del programa entonces ¿qué nos dice la norma? que para estructuras regulares esa relación debe ser del ochenta por ciento y para estructuras irregulares debe ser del noventa por ciento entonces ¿qué es una estructura regular e irregular? entonces si nos vamos para acá la norma no se especifica como valores límites para determinar si una estructura regular o irregular entonces lo pueden chequear pues ustedes acá o dependiendo pues su proyecto pueden determinar si tienen regulación torsional ella especifica como como se calcula también regular en altura ¿cierto? y también irregularidad en redundancia hay un tema con el tema de la irregularidad torsional ve de por falta de redundancia que no no la especifica como como una o sea si ustedes tienen ausencia de redundancia la norma no es clara si eso hace que mi estructura sea irregular porque irregular solamente menciona altura y y en planta ¿listo? entonces ustedes chequean eso y si determinan pues que es si alguna sola alguna o sea alguna o sea alguna criterio le aplica como irregular entonces ya su estructura es irregular con que una le aplique ya su estructura es irregular esto se hace para cada dirección para tanto si mismo como si mismo en X como si mismo en Y entonces vamos a suponer que nuestra estructura es irregular alguna alguna de las de los criterios nos aplicó entonces vamos a hacer el ajuste al 90 porque es irregular ¿listo? entonces ¿cómo calculamos este cortante dinámico estático? entonces va a ser igual a la masa por la gravedad nos da el peso por la aceleración entonces acá en display show table ya habíamos visto y ya habíamos seleccionado acá las reacciones en la base entonces le damos ok reacciones en la base acá le damos clic contrario y decimos que para carga muerta entonces nos dice que es 2.19.11 entonces ya chequeando esto ponemos acá para cada piso o lo ponemos acá no importa entonces para este valor de peso tenemos y este periodo que ya encontramos tenemos una aceleración o sea para el periodo que encontramos tenemos una aceleración esa aceleración esa aceleración por este peso nos da el cortante el cortante estático ¿listo? entonces ya tenemos el cortante estático ahora ¿cómo determinamos el dinámico? acá en el programa entonces le damos para sismo en X y para sismo en Y que me muestra esos dos ítems y acá los tenemos en X es de 184 y acá en X es de 184 y el otro es de 174 ¿listo? entonces acá yo pongo que es 100.84 y acá es de 100 100.74 y estamos haciendo el ajuste al .90% eso nos dice que estamos esto esta relación nos tiene que dar 1 o sea ¿qué relación nos tiene que dar 1? esto que el 80% del cortante estático debe ser sobre el cortante dinámico debe ser igual a 1 ¿cierto? entonces acá tenemos esta relación que nos dice acá la podemos ver entonces tenemos que el cortante estático por ese 90% sobre el cortante dinámico que fue el que acabamos de poner nos da 1.1 nos tendría que dar 1 con nos tiene que dar 1 o menos de 1 entonces hay que hacer el ajuste de un 10% en cada dirección ¿cómo se hace ese ajuste? entonces ¿cómo se hace ese ajuste? acá en el programa le doy por acá por casos de carga entonces para el sismo voy a modificar y yo acá lo tengo que multiplicar por ese ajuste que era 1.1 si no estoy mal 1.1 si 1.1 por cada dirección entonces le doy ok en la otra dirección también lo multiplico por 1.1 y le doy ok y le doy ok y vuelvo y corro el programa ya con esto estaría yendo el ajuste dinámico con el estático para una configuración irregular de mi estructura entonces vuelvo y le doy sortable ya tengo seleccionado acá que me muestre las las reacciones en la base te le digo para carga muerta para sismo x y sismo y que me muestre los dos entonces vea que ya me subieron 110.93 y 110.81 entonces 110.83 y ya esto nos da del 1 entonces ya con esto ya decimos que el ajuste dinámico ya está ok ya con esto podemos seguir nuestro análisis entonces ya hicimos el ajuste dinámico vuelvo y repito vuelvo y repito porque es importante saber eso entonces este ajuste es el cortante estático por el a por el punto 8.9 dividido lo que nos da en el programa que es el constante dinámico listo esa relación tiene que ser igual o menor a 1 entonces ya tenemos eso nos vamos para las derivas que nos dice la norma en las derivas que la deriva de ser menor al 1 por ciento el valor debería de ser igual a de ser igual o menor al 1 por ciento para estructura en concreto metálicas madera o manpostería del punto 0 5 entonces donde vemos las derivas entonces la tira se tiene que ver después de hacer el ajuste porque el ajuste nos incrementa las fuerzas entonces aquí en display en history response acá entonces para sismo en x leemos las derivas máxima history drive listo entonces acá vemos que la máxima deriva recordemos que acá es del 1 por ciento sea el punto 01 listo y acá tenemos punto doble 03 o sea el 39 por ciento en x y en y del punto 38 por ciento ya estaríamos ok podríamos bajarle un poco a las secciones si para subir un poquito la deriva para no ser tan conservadores o dejarlo así si por el contrario nos pasamos del 1 por ciento hay que revisar nuestra estructura entonces pero para este ejemplo lo voy a dejar así ya en las dos direcciones me está cumpliendo la deriva entonces hasta el momento vamos ok por último vamos a ver los efectos pdl los efectos pdl los efectos pdl producen un aumento en las deflexiones horizontales y las fuerzas internas de la estructura este efecto de tenerse en cuenta cuando el límite de estabilidad es mayor a punto 1 listo entonces nos vamos con el programa pescorrido nos vamos por acá a show tables acá en análisis de resultados porque a veces está pesa si lo desplegamos desplegamos y nos vamos para los autos de la estructura acá vamos a acá nos vamos a seleccionar otros autos y vamos a leer las fuerzas por piso listo entonces de acá que nos interesa la carga muerta y la carga el peso propio que ya lo tenía aquí en una combinación donde en el piso listo entonces cuál es la cuál es en el piso 1 2 19 11 entonces acá ponemos 2 19 11 piso 2 140 32 140.32 en el piso 3 61 54 61.54 listo ahora como donde leemos estos desplazamientos cerramos acá en display en history response vamos a darle allá vamos a ver primero el sismo en x entonces acá los desplazamientos en los máximos desplazamientos veamos que en esta parte cuando yo pongo el mouse el cursor en alguna parte se me muestra pero desplazamiento entonces en el primer piso 8.6 milímetros pero allá está en centímetros a casa en centímetros sería punto 86 piso 19 18 19 18 1.91 pues pasándola a centímetros y el máximo es de 25.7 o sea 2.57 listo el cortante nos quedamos acá vemos el cortante por piso entonces el primero 110 92 110 92 el segundo sin el perdón acá el el segundo lo promedio acá 90 90 91 90.01 90.01 listo de acá lo leo 90 01 y acá en el piso 3 lo leo este sí están toneladas 46 73 46.73 listo entonces cortantes por piso aquí lo voy leyendo y lo otro es que la altura pues ya hemos dicho que era 2.7 por piso o si varía pues lo ponen y ya aquí el calcula el calcula que sería esto por esto dividido esto por esto entonces nos damos cuenta que no llegan al punto 1 entonces para el caso nuestro no hay que no hay necesidad de tener en cuenta los efectos p delta pero yo recomiendo que lo tenga pues si lo si lo pones el programa lo entienden pues no va a decir que es muy poquito los considera pero no le hacen a la estructura entiendo para nada entonces es morgue siempre los ingresos y tengan en cuenta que este punto 3 acá no puede ser punto 3 si existe punto 3 es porque su estructura es potencialmente inestable listo entonces ya con eso ya vimos el periodo voy a aclarar por qué no me gusta el C sub T sub A ya vimos las derivas cumplió ya hicimos el análisis P delta el ajuste de los resultados entonces por qué no me gusta para terminar el vídeo por qué no me gusta el C sub T sub A cuando usted tiene estructuras pequeñas y siempre está en la meseta entonces si el T sub A por acá el C sub A por acá siempre va a estar igual si el dinámico y el estático están en la meseta pues con cualquiera que diseñe pues es el mismo estás en la meseta el problema está cuando usted tiene un edificio no sé pongámosle de 50 metros de 50 metros entonces vea que superior el C sub T sub A le está dando dos puntos algo pero usted hizo el su su análisis y a usted le dio que ese periodo 2.2 hagámoslo un poquitico más exagerado para que me puedan entender voy a ponerle aquí 40 vamos le aquí 30 porque para que esto se me suba un poquitico acá pero es simplemente para que me entiendan entonces el C sub T sub A te está dando 1.27 pero a usted su periodo le dio 2.2 y a usted le está cumpliendo deriva todo pero tu periodo te dio esto entonces según su análisis usted tendría que diseñar su estructura para una aceleración de .22 o algo así pero la norma le dice no tiene que diseñar para uno de .34 o 30 y lo que sea entonces usted o al menos que pensamos acá hombre este C sub T sub A depende de la altura de un alfa pues un C sub que no se sabe o sea esto no le importa si su estructura es de 4 columnas o de 100 columnas esto no le importa el material pues esto es sacado de la manga literal pues con respeto hacia la norma pero es un factor de miedo o sea yo como si yo este periodo dinámico que tiene en cuenta mi rigidez mi material cuántas columnas tengo porque obviamente si usted pone en su modelo columna más grande esto se te va a revisar si los pone más pequeños entonces este periodo te va a cambiar dependiendo cada configuración cada estructura esto me va a cambiar y yo tengo que diseñar mi estructura para esa para ese periodo para es pero la norma le dice no diseñar con este pero por qué pues de dónde acá esté eso pues dónde tener en cuenta mis columnas no entonces esto es como un factor miedo como que mano yo no sé ustedes no sé cómo calcular entonces calculen con esto ahora si su estructura le dio por decir 1 entonces tiene que diseñar con este entonces ahí sí le dice no entonces ahí sí diseña con la suya no se venga con la mía entonces pa' un lado sí pero pa' un lado no pues así lo pide la norma y hay que hacerlo pero particularmente yo no estoy de acuerdo con esto pues esto esto vuelvo y digo esto es sacado de un factor de miedo pues que que ni al caso entonces yo sugiero pues o sea para mí se diseñar con el que con el con el con mi periodo particular porque ese es el que tiene en cuenta absolutamente todo pero es algo que quería pues como expresar si ustedes tienen otro pensamiento me lo pueden dejar en los comentarios si lo desean o me pueden escribir a mi canal o a mi cuenta de instagram entonces hasta el momento terminamos a el tutorial en un próximo vídeo perdón en un próximo tutorial si vamos a ver ya vamos a diseñar la estructura y vamos a calcular el acero que requiere entonces hasta la próxima tele ingenieros